bienvenido a un nuevo vídeo de mi canal hoy te enseñaré los trucos de cómo entrar en salas VIP como esta y otras muchas gratuidades que puedes tener por ser viajero frecuente en este canal te he ido demostrando al paso de los vídeos que ser viajero frecuente compensa y es al final una buena experiencia de viaje que te llevas para mí personalmente ir de a a b no es simplemente montarme en cualquier cosa y llegar en cualquier momento sino también es vivir esa experiencia desde que estás en a hasta que vas a b por ejemplo para mí en madrid barcelona no es simplemente coger lo primero que haya un tren un avión un autobús y meterme ahí para mí es disfrutar de la experiencia de lo que es hacer un viaje hoy os explicaré primeramente los niveles que tenemos en nivela plus un poquito más concisamente y luego os contaré cómo hacer upgrades para ir en clase business a buen precio y también cómo entrar en las salas VIP de forma sencilla en el caso de Iberia el nivel clásico que es el que obtienes al entrar te va dando avios te va contando esos vuelos volados para subir de nivel esos puntos élite no tiene mucho más al acceder al nivel plata tendrás un call center dedicado 25% extra de avios y esa maleta facturada lo puesto también te dejarán elegir el asiento que más te guste con cierta antelación estos beneficios ante todo y ojo con esto valen para las compañías asociadas de Iberia como puede ser British Airways o compañías del mundo One World al entrar en el nivel plata o superior estás obteniendo un estatus a nivel One World que te será reconocido en cualquiera de las aerolíneas que tienen tales como American Airlines, S7, Royal Maroc, cualquiera si llegamos a esos 50 vuelos que os comentaba a tres a nivel oro donde en vez de 25% extra de avios vas a tener un 50 vas a poder acceder a salas VIP como esta y vas a tener gratuidades como en el parking gratuito en Madrid o Barcelona vas a elegir asiento anticipadamente nada más hacer la reserva ya lo vas a poder seleccionar y va a ser totalmente gratuito esos asientos delanteros que nos cuestan 10 15 20 euros los vas a tener a coste cero nada más hacer tu reserva o en cualquier momento que tú quieras vas a tener un trato preferencial en el maravilloso call center oro donde expertos 24 horas están a tu servicio y te ayudarán con todo superior a esto el nivel platino te está dando ya un 100% extra de avios es decir que si vuelas con turistas 125 avios te van a dar 125 avios más y vas a tener dos upgrades gratuitos en todo el año que por cierto esta tarjeta dura dos años por lo cual es súper ventajosa al final desde plata para arriba vas a tener un call center individual que vas a evitar colas y no vas a estar con el resto de clientes sobre todo en momentos como ha podido ser la pandemia personalmente a mí durante la pandemia durante el confinamiento que era miembro oro el call center atendió mis llamadas perfectamente en tiempo récord y solucionó todos mis problemas esto la verdad que es una experiencia mucho más grata que la que han tenido por desgracia muchos clientes que no tenían estatus y han tenido que hacer cola en el call center genérico muchas veces sin poder resolver sus problemas todos estos niveles plata oro y platino van a tener prioridad en listas de espera por lo tanto si un vuelo tiene overbooking o se cancele te tienen que reubicar en el siguiente las personas con mayor estatus serán las primeras en entrar si hay que decidir por tanto si tú eres el que más estatus tiene de todo el vuelo vas a ser el primero en ser reubicado de todas maneras con las reubicaciones no os preocupéis que no suele pasar y normalmente atienden a plata oro y platino de forma excelente porque ocurren cosas como esta ocurren por el overbooking y es que el overbooking es una práctica conocida y legal en aviación que permite vender más del 100% del avión porque no haya previsión real de que se vaya a llenar por ejemplo muchas personas reservan vuelos al final no aparecen el día del vuelo esos asientos aunque se han cobrado van a ir vacíos y puede ubicarlos otra persona así maximizando los ingresos para la aerolínea esto ocurrió en uno de mis vuelos en un toulouse madrid en ese caso yo era el que tenía mayor estatus sorprendentemente ojo era plata o sea que fijaros que ya con plata os abrís muchas ventajas y la cabina iba totalmente llena los 100% llenos por tanto me reubicaron en cabina business totalmente gratuita sin tener que pagar nada obviamente esto no estás ganando más sabios ni más puntos elite ni nada pero ganas un buen catering un buen asiento ir delante del avión salir el primero y un trato preferencial este upgrade sorpresa en la puerta de embarque solamente te va a dar acceso a ese asiento en cabina business y a ese catering si quieres de antemano beneficiarte de los servicios que tienen viajar en clase business tales como puede ser el acceso a la sala VIP si tú no eres oro o superior puedes hacerlo con upgrades a priori uno de los upgrades que podemos obtener es un upgrade promocional en tiempo de check-in 24-48 horas antes mi primer business fue de hecho ha sido en Madrid Londres en el que me ofrecían pagar un precio que se fija en función de la demanda del momento del año por volar en cabina de business siendo clásica haciendo planta que no tienes acceso a la sala VIP te puede venir bien además puedes conseguir equipaje de hasta 32 kilos lo cual es bastante ventajoso así como el catering a bordo y si tenemos ojo y en Madrid Londres cogemos uno de los vuelos diarios que opera un avión de largo radio pues podéis obtener aún más ventajas con esa butaca tan buena otro upgrade sería mediante subastas ahora mismo yo realmente no he visto muchas por el tema COVID pero al final consiste en que quien quiera puede ofertar un precio que pagaría por subir a cabina business si eres el mejor o de los mejores te lo van a aceptar y vas a poder viajar al precio que tú habías fijado esta práctica se suele hacer en vuelos intercontinentales por ejemplo a Sudamérica yo realmente no he visto ninguno pero si he visto gente que ha ido pujando al final es como una puja de estas de eBay pues igual finalmente y como respuesta a estas preguntas que os comentaba al principio podemos entrar como podemos entrar en las salas VIP hay múltiples maneras primera sería pagando el acceso esto ocurre con las salas VIP de AENA esta sala VIP no es de AENA es de Iberia hay aerolíes que tienen salas VIP y hay infraestructuras aeroportuarias que hacen salas VIP el caso de la sala VIP de AENA que está un poco para allá y en la planta baja tiene un precio bastante elevado en torno a 30 euros realmente yo creo que no es ventajoso pagarlo pero es el que encontréis una sala VIP donde pagar merezca la pena otro es teniendo un pase llamado priority pass o una tarjeta similar que son membresías anuales que da acceso a una red de salas VIP en todo el mundo con priority pass puedes entrar en las salas VIP de AENA aquí en España totalmente gratis esta tarjeta no te da acceso necesariamente a salas manejadas por aerolíneas como esta pero si quieres verdad que en aeropuertos como el de Moskrip la sala VIP que te ofrecerá acceso gratis con priority pass será de una aerolínea siempre que vuelves en business o hagas upgrade antes de check-in podrás entrar en las salas VIP incluso si eres de nivel clásico o plátano estamos hablando ahora de salas VIP de aerolínea con cualquier aerolínea que viajes siempre que viajes en business o en turista hayáis pagado más o menos dinero podéis entrar siempre en la sala VIP yo he estado pagando billetes a 15 o 12 euros incluso y que me incluyan este acceso por ser simplemente cliente oro ahí no miran el precio ni vuelo volado ni punto élite ni nada allí es el puro estatus el que te va a dar el acceso así también de paso vas comido al avión y si vas en clase turista no tienes que gastarte ni un euro en catering a bordo si eres acompañante de una persona con estatus puedes entrar gratuitamente a partir de oro o superior para verity pass te permitirá un acompañante previo pago pero sí que me diría te lo permite si eres oro o superior aquí por ejemplo la recomendación sería si sois un grupo de amigos pues el amigo que viaje más se suba por el estatus y os de las gratuidades a todos porque por ejemplo yo había pasado de compartir maleta con una amiga para irnos de viaje porque yo tenía la maleta gratis o de permitir gracias al estatus seleccionar asiento gratis en un avión tan bueno como el 380 y coger el mejor asiento gratis tanto para mí como para mi amiga múltiples ventajas múltiples trucos espero que os haya gustado si es así darle a like y nos vemos en un próximo capítulo muchas gracias